Gracias. Y tú sabes la mañana de mi alegría, de mi alegría y tú sabes la mañana de mi alegría, de mi alegría. Y tú sabes la mañana de mi alegría, de mi alegría y tú sabes la mañana de mi alegría. Y tú sabes la mañana de mi alegría, de mi alegría y tú sabes la mañana de mi alegría, de mi alegría. Y tú sabes la mañana de mi alegría. Y tú sabes la mañana de mi alegría, de mi alegría y tú sabes la mañana de mi alegría, de mi alegría. Muchas veces apagaste la luz de mi alegría, de mi alegría y tú sabes la mañana de mi alegría. Y tú sabes la mañana de mi alegría, de mi alegría y tú sabes la mañana de mi alegría, de mi alegría.